¿Qué pasa gente de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ha sido una semanita larga en la que no nos hemos visto han pasado muchas noticias, he subido un vídeo explicando lo que pasaba el FeeFantasy League, que lo tenéis, bueno, pues abajo en la descripción porque vamos a hacer un modo carrera online, 6 creadores de contenido entre los que estoy yo, que vamos a estar 4 fines de semana seguidos jugando entre nosotros, compitiendo entre nosotros y echándonos una risa seguro, en riguroso directo en la plataforma morada, pero tranquilos que luego lo resubiré a YouTube si te interesa, abajo en la descripción te dejo el vídeo o en el comentario fijado para que te des cuenta de lo que está pasando este viernes empieza FeeFantasy League, pero nosotros hemos venido a seguir con el modo carrera, por llamarlo de alguna manera de Alex Hunter, el camino, que lo teníamos un poco abandonado porque esta semana ha estado un poco liado, pero bueno pues ya hemos vuelto poco a poco, importante, importante el próximo modo carrera que vamos a echar aparte del online, va a ser ya el del hijo de Samu Galicia vamos a volver a un modo carrera jugador que yo creo que es lo que más nos gusta a todos lo que más nos divierte, donde hay más decisiones que tomar donde podemos ser nosotros mismos y eso será la semana que viene la semana que viene ya hay modo carrera Samu Galicia Junior lo tengo ya aquí, pero antes tenemos que terminar esto chicos así que vamos allá antes que nada, suscríbete, dale al like y dame un beso, hasta luego uff, otra intro hecha macho es que no paro de crear, la madre que me parió venga, vamos a jugar ay señor no me acuerdo de nada, sinceramente lo único que sé es que me llamo Alejandro me apellido Cazador y no sé en qué club bueno, si estoy en el Real Madrid, qué cojones continuar pero antes de continuar con Alex Hunter nos tenemos que ir con Dani Williams al Manchester United vamos a ver qué pasa en el Manchester United andate al carrer pelotudo Manchester continuamos contra el Watford vamos primeros de la Premier juega como Williams mucha gente criticasteis que no jugase partidos con Dani o que cuando tenía que elegir a Alex o a Dani eligiese a Alex estáis bien, de verdad que he sido Alex Hunter toda la carrera, ¿sabes? tengo que elegir al Cannon que sí que le puedo salvar la carrera coño, pero que soy Alex Hunter yo me siento Alex Hunter no Dani Williams Dani Williams me cae de puta madre pero de momento si me das a elegir entre Alex y Dani de momento por las situaciones de ambos me quedo con Alex está emergiendo coño venga Dani a demostrar de lo que vales dámela equipo chico el Manchester United si no me la da bueno, 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 bueno uf vale vale le hicimos el peinadito este de Influencer a ver quién quiere pase toma perfecto brrr vale me acabo de acordar un poco creo que teníamos que jugar contra Terry que era nuestro hermano en Champions que está en el PSG puede ser que pasa Pedro como estás la meto vamos sin problema para Dani Williams sin problemas sin problemas para Dani Williams primer golito ojo el segundo yo elijo creer elijo creer es que no tenemos nada de velocidad tío es lentísimo tío es como que le agarran todo el rato cada vez que corre ¿sabes? pero no le está agarrando nadie de la camiseta es como que están tirando todo el rato de él pero nadie tira ¿sabes? me entendéis ¿verdad? vale joder que pase más mierda me han dado la verdad ¡ojo! ¡toma! ¡mano! joder es que no tengo activadas las manos en este FIFA pero era una manaza efectivamente Pedro es el camino a ver si terminamos ya el camino y empezamos modo carrera de Samu Galicia Junior que va a ser lo que se va a venir la semana que viene dámela coño esa es no está complicado esa es abrimos ahí un poquito ¿quién la quiere? ¿quién para? toma asistencia ¡uh! la tuvimos esto no sé cómo de largo será este camino pero yo creo que va a girar en torno a la Champions ¿sabes? o sea en mi cabeza está que vamos a llegar a la final de la Champions Dani Williams y Alex Hunter y vamos a tener que decidir quién la gana igual Dani Williams está jugando su contrato si no gana ese partido y Alex Hunter simplemente ganarla con el Real Madrid y te van a hacer elegir o o yo que sé tío pero no me lo digáis si lo sabéis no me lo digáis y al final los dos despiertas sin piernas yo creo que sí yo es lo que espero la verdad que tenemos como arrancada pero es que somos muy lentos tío ¿sabes? siento por un momento como que va a salir volando Dani y de repente ya no vuela más como la vi chaval como la vi esa ¿quién os va a perturbar mi paz? a ver ¿quién me está llamando? es un número desconocido entiendo que que esto es spam o sea tú te cogen la llamada pero te ponen el tono perfecto a bloquear Kim ¿qué se juega? Kim creo que va a jugar el mundial o algo parecido coño buena le íbamos a matar a ese tío o sea mi primo es tan fan de Messi que le puse una falta y casi me rompe el brazo que le usé una falta y casi me rompe ¿cómo? perfecto 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 Dani desde aquí perfecto joder que partidazos vivimos unos partidazos increíbles Pogba coño vale vamos buen pase tío es que cuando me dan pases ya está ya está cuando me dan pases ya está la vida es sencilla tío pero tienen que llegar los pases 2-0 doblete se hablará poco en las noticias claro aquí solo interesales Hunter lo creo ¿no? Lucho Suárez ahí lo tenéis hack trick de Dani Williams yo soy de Messi tío sinceramente también me gusta Cristiano pero prefiero a Messi hack trick simple sencillo en 56 minutos no hace falta decir nada más tenemos un 10 de valoración ahora mismo estamos estamos joya en todo el entrenador es Koeman decime que se siente no dije nada no dije nada me alegré del palo chicos pero no dije nada es buena es muy buena si os corta vosotros la emisión o no sin sangre que eres un sin sangre dale a fuerte coño pero bueno ¿qué pasa? no es buena es buenísima mira, mira, mira como meto a cuerpo es malísima lo veo sí, 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 sí sí, qué pasa soy un dragón qué pasa soy un dragón y un chupón qué pasa joder qué pasa el pase era el pase era claro sí, qué pasa coño y aquí la voy a volver a pedir otra vez y la voy a volver a fallar a ver si hace falta yo solo yo solo y qué pasa y qué pasa coño qué pasa quién lo hace mejor quién lo hace mejor pues a callar coño gracias por el follow y Bailito ¿cómo estás? ¿todo bien? no hay ventajas de momento terrible gallo ¡dame! buenísimo era toda una fantasía ya menos el tiro de mierda la verdad buena buena gallo muy buena gallo te voy a empezar a poner los partidos un poco más cortos porque se hacen se hacen eternos siendo tan malos la verdad qué desastre qué jodido desastre ese centro literalmente soy Harry Maguire más Zlatan Ibrahimovic ¿dónde vas? esa es bueno chicos cuatro golitos nos hemos cascado total de intentos diez goles cuatro para tener contentito al entrenador seguro que como es Danny Williams le van a pedir más y van a decir más Danny tienes que dar más no puedes ser tan vago cuatro goles pero en cambio Alex Hunter hace una bicicleta y lo ficha el Real Madrid diferencias continuamos Zlatan por lo alto y Maguire por la velocidad estoy aquí con estoy aquí con Danny Williams el héroe del hat-trick de hoy el mérito de mis compañeros el míster me comentó una misión es una sensación fantástica es genial el míster me dio una misión al empezar la temporada y eso es lo que intento hacer cada vez que salto al campo ya sabes siempre que los 11 en el campo lo hagamos bien el equipo marcará goles el mérito es de todo el equipo pedazo frase siempre que lo hagamos bien marcaremos goles bueno ni tan mal siempre suele ser un poco gilipollas Danny no gilipollas pero le tratan le tratan como un gilipollas o la gente se piensa que es gilipollas y chico pues un tío normal un tío sencillo sabes un chavalín que más pasa mira como tenemos ahí una pirámide de latas de coca cola o de lo que sea entrenamiento vamos a ver que hay que hacer cállate borracho coño deja hablar a las personas mayores gana la posición vale ganaba y paraba perfecto no tan perfecto no tan perfecto no tan perfecto no tan perfecto ah ah digo coño como no se la voy a poder pasar a mi compañero que haces Pogba pum meteré algún gol o no creo que centro de mierda Pogba de verdad repetimos joder joder Dani ¿qué pasa tío? por aquí y ahora oh terrible terrible amaguito que se comió ahí el crack y esta y esta y esta y esta y esta joder que pase de gol que pase bueno ni tan mal dame la chupón que chupones son tío no como yo que se la paso todas a mis compañeros que bien que ricas son esas es que me parecen preciosas fuera de juego fuera de jogo que terrible tío paso de hacerlo paso de hacerlo tío joder que terrible macho estos juegos están mal desarrollados tío son una puta mierda la verdad estos entrenamientos siguiente partido contra ojo esto es nuestro hermano todos los delanteros de europa me tienen miedo porque no les dejo respirar todo se pasa en ganar en el uno contra uno bueno y asegurarse de que tu adversario sepa que vas a pararlo como te sientes sabiendo que te enfrentarás a tu hermano danny williams en la fase de grupos no lo consideras importante quizá para él no me preocupa mucho cuando eres campeón ya nada te afecta tremendo subnormal le voy a destrozar cálmense que le voy a destrozar jefe quería saber si puedo entrenar un poco más ¿sabes? practicar lo que el mister quería muy bien el campo siempre está no me refiero al campo yo me preguntaba si me ayudarías como dices williams no te he escuchado bien me preguntaba si que me ayudes coño me has escuchado bien ahora me ayudarías con el entrenamiento cuando quieras chaval genial que bien ya te mando las indicaciones indicaciones le voy a destrozar ojo ojo centros le voy a destrozar hermano a ver definitivamente le voy a destrozar le voy a destrozar mira 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 que me dices de esto que me dices de esto que me dices de eso dani la madre que me parió dani de verdad me cago en la madre que me ha parido de verdad vale 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 hay tranquilidad vamos a repetir por favor vamos a repetir porque es que esto esto es de coña vale cálmate piensa la biblia net patapalo ha sido terriblemente patapalo ese gol vale y esta que me dices dani tío no se si eres turdo o diestro de momento te lo juro que bien mira 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 voy a destrozar al hermano 1'93 mide y vamos mal de cabeza es que es es lamentable Williams está hecho para la UEFA Champions League no te conformes con menos ese es mi lema lo acabamos de publicar nosotros ahora mismo eh tenemos tres tres atributos espérate 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 es momento de definición momento de tiros de calidad y momento de tiro lejano ¿cuánto tenemos de media ahora mismo? 76 seguimos siendo una puta mierda y aquí no puedo jugar nada ¿no? seguimos con Danny Williams contra el Saktar fase de grupos fase de grupos contra el Saktar vamos allá Champions League jugar como Williams Danny es diestro tío pues yo no tenía ni puta idea si te digo la verdad debut de Danny Williams en la Champions vamos allá mano joder ¿veis como tengo que activar las manos? dame la Alexis joder Alexis tío que chupón eres un saludo Chris ¿cómo estás? ¿todo bien amigo? controlo controlo la pelota esa es ganando por alto es muy importante tenemos que ser un delantero tanque tío medimos metro 93 y somos una mierda me alegro Chris que va todo bien amigo joder viste que te comenté en el trailer de YouTube no vi mucho tío de todas maneras voy a subir el trailer entre hoy y mañana creo que lo subiré en formato vertical ¿sabes? bueno en horizontal para que se vea bien y comentándolo además que lo hemos estado comentando al principio del directo para explicaros un poquito más de que va ¿y este? que bien que bien Danny que bien jugoncito Williams ¡Alexis! tío macho no me pasa nunca la pelota Alexis eres un chupón de mierda no le voy a pasar a Alexis tío es un chupón es un chupón ¡ay! que pasecito pues entonces sí que lo leí Chris ojo joder levanta Danny coño que manchar la camiseta y el escudo y la camiseta pocas veces se pueden manchar ¿qué pasa Pedro? ¿cómo estás? ya estás de vuelta ¿qué tal todo? vale un poquito de juego bien, bien, bien un poquito de Manchester United tocando la pelotita me parece correcto me parece muy bien dale por ahí perfecto es fuera de juego no es fuera de juego cuidado el remate que lo he estado lo he estado lo he estado lo he estado practicando tío que lo he estado practicando tío buen desmarque ay coño Danny te pesa el culo de verdad es como que estoy jugando yo de verdad de no poder correr rápido ¿sabes? porque me pesa el culo y los huevos que tengo toma nadie nadie entiende mis pases chicos joder muchas gracias Chris tío llevo una semana sin streamear pero ya volvemos ya volvemos este viernes además vamos a empezar ya la fantasy league con el draft que lo voy a streamear todo en directo ¿vale? porque voy a necesitar vuestra ayuda chicos que primera parte más horrorosa yo creo que va a pasar el City creo que va a pasar el City y lo que va a pasar luego es que va a venir el Real Madrid con el poder de la amistad Guardiola va a estar así loquísimo moviendo a sus jugadores moviendo la pizarra y va a venir Ancelotti y los jugadores el poder de la amistad se van a dar un abrazo en el vestuario y le van a cascar tremendo 0-3 al City en el Etihad es lo que va a pasar ¡ay, Dios mío! se complica la Tyson iba a decir la Champions está complicada o sea la Champions cuidadito que nos va a costar marcar yo creía que íbamos a ser una bestia goleadora en Champions pero no de momento con Alex está siendo más fácil la Champions obviamente también estamos jugando el Real Madrid y los compañeros cuentan a la hora de jugar pero se complica con Dani Williams es mucho más complicado posible sustitución me marca va a estar de locos esto toma Alexis la concha de tu madre dale 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 pero ¿dónde vas coño? te estás tirando siempre a la banda tío métete al medio ataca joder lo único que haces es irte a la banda y pegarte ahí a la línea joder que meneo nos está metiendo el Shakhtar imagínate el PSG tú imagínate el PSG lo que va a hacer contra mi hermano ¿y ahora qué? ¿qué hago? si estoy solo como siempre Alexis ¡sí! ¡sí Alexis! ¡te como la polla Alexis! ¡te como la polla Alexis! siempre confié en Alexis Sánchez don Alexis Sánchez ídolo de Chile y de Samu Galicia siempre confié el niño maravilla siempre confié dejen trabajar a la dupla Alexis Sánchez Dani Williams por favor siempre confié hostia la peor defensa posible Samu falso ¡qué va hombre! siempre confié lo sabéis y lo llevo diciendo todo el rato en el chat lo llevo diciendo todo el rato que Alexis es buenísimo coño chicos es que sois unos desconfiados de mierda no se puede hacer nada sí, 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 sí imparable 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 bueno quizás sí que puedo parar toma no juega nada este Manchester United no juega nada no juega nada que bien que bien Alexis siempre confía de cariño ¡buf! ¡mira! ¡uh! sí, tío me tengo que crear uno de portero tengo que hacer la falta tengo que hacer la falta la he perdido si gilipollas tengo que hacer la falta amarilla vale no pasa nada no pasa es que la tengo que hacer minuto 82 he perdido ahí hay que hacerla y que el equipo se coloque es una amarilla que no me puede echar la bronca ni el míster el míster me echaría la bronca si no hago la falta ahí perfecto saqué de banda aguantamos vamos atrás y vamos a ver si podemos meter uno más tío dame Pogba toma vale 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 estamos bien estamos bien minuto 86 la hemos tenido ¡uh! que no se la esperaban esta vamos por favor me podéis pasar la pelota por favor ¿qué hacéis? ya está ¿ves? aquí estoy yo no pasa nada tres puntos muy importantes chicos Shakhtar primer rival de la Champions que nos cargamos tengo ganas ya de enfrentarme al PSG de Terry Williams le voy a hacer tremendo hijo al hermano es que va a ser incesto efectivamente si soy si soy Chris he insultado a Alexis y luego digo que es el mejor si soy a ver cartita de FIFA ¿qué es esto? 75 es una mierda de media es una mierda de media pero bueno es a lo que podemos aspirar ahora mismo no podemos hacer otra cosa tu primer partido tu primer partido de Champions Dani ¿te ha gustado la experiencia? estoy flipando estoy flipando la energía del estadio ya sabes del público la intensidad del campo nunca había vivido algo así bien dicho Dani y buena suerte en tus próximos partidos en la Champions está el periodista un poquito que no para de hacerme la pelota ¿no? ¿soy yo o no para de hacerme la pelota? pregunto pregunto atributos cero continuamos ¿cuál será el próximo partido de Dani Williams? por favor dime que ya es el PSG de Terry tío dame al PSG de Terry ¿Manchester? entrenamiento vale 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 entrenamos y que sea el PSG de Terry por favor sí, sí, sí este es el periodista que me toca las pelotas pero ahora está muy come pelotas ¿eh? balón al área a rematar pum pero porque no van ni a puerta o sea de verdad ¿qué impedimento hay en un remate que estoy solo en que vaya a puerta tío o sea no lo entiendo se acabó están mal hechos los ejercicios es que están mal hechos tío simular todo se acabó ¿qué tal Pegavis? ¿cómo estás? ¿todo bien? se acabó o sea es que no voy a perder el tiempo ya no voy a perder el tiempo aunque me jodan y me quiten el logro este desbloqueado un tatuaje lo que sea me la pela chicos contra el PSG de Terry Williams vamos a ver qué ganas tengo de hacerle cuatro hijos a este perro ¿eh? sí, 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 sí vamos coño ¿sientes el amor? las navidades de los Williams serán la leche ¿cómo está el parque de los príncipes? ¿cómo está el parque de los príncipes? mira Thiago Silva bufón en el PSG literalmente quien gane se pone más líder sí, Pedro sí, sí que voy a hacer más Kilian Neymar Angelito Di María el fideo Berratti que parece un niño de metro y medio y Terry Williams chicos Dani Alves no me acordaba de Dani Alves en el PSG y Juan Luigi Bufón también Thiago Silva están todos los amiguetes todos los amiguetes y ahí Alexis Sánchez Gallo o Toro como se llame Pogba y Dani Williams vamos a por estos a ver si nos damos la mano con él mira Williams 35 va para allá lleva el mismo dorsal que nosotros 35 es de coña no sale como nos hemos dado la mano tío molaría que nos hubiésemos dicho algo ¿sabes? molaría mucho que nos hubiésemos dicho algo rollo en plan te voy a abrir la cabeza o estas navidades vas a ir en Sío de Rodas a la cena de familia ¿sabes? da igual hay que ganar mira Cavani Neymar Di María Mbappé por aquí por el medio también Rabiot va a ser un partido muy complicado pero si luego hacer un gol me vuelvo loco si hago un gol contra este gilipollas me vuelvo loco este es este es si puedo lo mato si puedo lo mato lo dejo paralítico te lo juro ay Neymar ¿por qué te irías del Barça amigo? se fue a la verga Neymar cuando se fue del Barça la verdad con lo que prometía ese chaval ¡dame! en fuera juego manejado ¡dame! ¡qué buena! ¡qué mala! y está guapa la camiseta rosa del Manchester ¿verdad? un gran del PSG que ni comprando a los mejores del mundo ganó una Champions eso es para estudio es para estudio bueno mira el Manchester City también el Manchester City se ha dejado un pastizal en fichajes y a ver qué hace esta noche que todavía no ha jugado contra el Real Madrid no sé quién ha pasado pero vamos si no pasa el City no lo veo como un fracaso pero sí que tío algo falla mira buenísimo toma Alexis ¡dame Alexis! ¡chupón! ¡qué chupón eres! ¡qué mal me lo has dado cabrón! nunca nunca confiaré más en Alexis Sánchez chicos ahora sí que sí se acabó el romance de Danny Williams y Alexis Sánchez ya no son pareja ya también es verdad ya ha llegado a más finales que el PSG el Manchester City eso también es verdad pero de momento el City todavía no ha llegado a la final esta temporada porque el PSG tiene mucho equipo estamos nosotros conmigo de delantero con 75 de media y ellos con Neymar con Mbappé con Cavani es que es equipazo tío ya vienen ya vienen ya vienen a tocarme los huevos vamos esa es dale mata joder no me dais esos balones por favor chicos por favor es que me jodís la vida si tenemos pocas contras imagínate que encima lo hagáis mal también te digo no es comparable a ver sí en cuanto a nivel económico pero no es comparable lo que está haciendo el City en la Premier ganando ganando ligas ganando de todo dale sí qué buena qué buena mata tío vaya jugadita eh dónde está mi hermano dónde está mi hermano dónde está dónde está como lo vea vamos le hago una cara nueva de verdad mira mira qué jugadita de fantasía igual mata poniendo el primero chicos de puta madre bienvenido ángel cómo estás todo muy bien y tú qué tal eh Cris lo que te iba diciendo es que luego al final el PSG lo único que está ganando es bueno la liga francesa y porque la liga francesa es la que es pero joder lo del City dentro de que tiene mucho dinero detrás pero por lo menos está ganando Premiers y está ganando cosas con equipos que que también a la par por potencial económico igual no son jeques pero tienen empresas detrás muy potentes también sabes que también andan sobrados de dinero entre comillas qué bien qué bien Alexis no presiones Alexis tú te has de quieto ahí quédate quieto Alexis qué bien Alexis joder es que no para de cerrarme la boca Alexis de verdad mira sí uh dame uy chaval lo iba a celebrar en la cara de mi hermano de verdad luego también el estilo de juego el City juega bien el PSG juega una puta mierda toma Pogba Alexis no presiones chicos no presiones no presiones no presiones uy bufón mi hermano va a hacer algo en en todo el partido o se va a dedicar solo a perseguirme por todo el campo pregunto eh primera parte muy solvente la verdad 0-1 y mamando en el parque de los píncipes mi hermano me gusta este es mi hermano eh buf digo lo retiro lo retiro con ese amague ¿dónde va Berratti? eso no es falta tío toma hay que intentarlo el problema del PSG es que Mbappé es el presidente del club dicen que Berratti se va a ir este año del PSG no sé qué opináis como que quiere irse libre pero que nadie le va a pagar lo que pide y que planea irse a Arabia ¿qué pasa con Arabia? va a ser como el fútbol chino ¿os acordáis en 2018 por ahí que estaba como el fútbol chino que no paraba de fichar a jugadorazos? ¿os acordáis de Jackson del Atlético de Madrid que se lo llevaron también para allá por un pastizal casi recién pichado por el Atlético ¿qué más gente se fue para allá? para China ¿eh? wow, chicos lo que estamos jugando no tiene eso nos falta vale, coño Neil City no creo que se vaya yo creo que no lo va a querer Guardiola Neymar si se va yo creo que a el Chelsea lo más probable es jugador muy Chelsea y ni esta no, y ni esta se fue a Japón no, si no y esto calma, calma, calma calma, calma calma que estoy aquí tenemos tiro lejano hay que aprovecharlo ¿qué pasa Samu? ¿cómo estás amigo? de momento ningún palo no hemos dado ningún palo de momento hostia, pues muchas gracias tío por el apoyo Ángel muchas gracias por verte todos los capítulos y todo este fin de semana vamos a empezar un modo carrera online con otros 6 youtubers que va a estar guapísimo te va a molar ya verás lo iré subiendo también al canal de youtube pero los directos van a ser aquí vale, lo voy a jugar en directo aquí con todos así que necesito vuestra ayuda Champions Real contra el City hoy gana el City yo estoy convencido que va a ganar el City dime que llegas perro perfecto dame ¡Mira! ¡No te la creo nadie! ¡No te la creo Dani! ¡Era esa! ¡Era ahí hermano! ¡Era ahí tío! ¡Muchas gracias! ¡Jiam de Z! o J-E-A-M-D-Z yo os llamo Jiam de Z no sé si estará bien dicho o no amigo pero muchas gracias por el apoyo tío que os lo agradezco un montón de verdad Samu ya casi va para los 80k pronto te veremos con tu placa en los 100 yo creo que a final de año o principio del año que viene llegamos a los 100k creo poco a poco hermano disfrutando el camino y ojalá algún día poder vivir de esto y poder hacer contenido más de seguido porque es lo único que tenga que hacer de trabajo pero poco a poco hermano disfrutando el camino hay meses muy buenos que crece mucho el canal hay meses que no crece casi nada poco a poco toma a ver el que ha entrado al chat preguntando que cuantos palos he dado hoy bueno este no lo he dado yo pero me duele como si lo hubiese dado primero de la tarde gracias gracias No voy a decirlo No puede entrar Esto desde aquí con mi hermano en la puta cara Tiene que dar al palo Y que la meta Pogba desde el área pequeña Pogba en el área pequeña No ha podido ser No puedo meter gol en este partido No está prohibido Oye, mi hermano que tal No me ha dicho nada en todo el partido Minuto 87, 02 Sigue en el campo mi hermano o algo Que no me tenía miedo ni nada Y al final he dado una asistencia Y el segundo gol ha venido de un palo mío Que ha aprovechado un compañero Pregunto, no sé que tal le irá Para que dé recuerdos a la familia Para que dé recuerdos a la familia Vamos, sobre todo Los cuenta, eh Hay gente del chat que cuenta los palos, tío Es que están enfermos Están enfermos Están enfermos No sé si son bufones o leyendas Esas personas Pero están enfermos, tío Hay gente que me cuenta los palos ¿Este desde aquí? Berratti, híjote Yo pongo la música y tú bailas Yo pongo la música y tú bailas, Berratti Pero yo te pongo la música, niño Espérate, espérate Dime que sí Dime Ay, coño Ahora intentaba aprovechar El rechace Digo, estaba bien posicionado Ahora, tíos 0-2 En el parque de los príncipes 0-2 En el parque de los príncipes Ay, ay, ay Dios mío Qué paliza Mira, mira, mira El llorón Mira, mira, mira El llorón La paliza subida Cómeme el rabo, perro Ala, por nada Por una décima No nos hemos llevado En la impresión al jefe Y la ventaja, pues oye, chicos ¿Qué hago? Si le doy alfa ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como yo al... Hay gente que dice Lo de la barba y tal Hay gente que dice Que me parezco a Donnarumma No sé qué cojones se fuma esa gente Cuida los ruedas de prensa Me callo Acabas de jugar a Champions contra tu hermano ¿Qué se siente al ganar? Nunca he tenido dudas Me voy a joder Yo nunca he dudado De que ganaríamos, hombre Y a Keterri Ya no es tan rápido como antes, eh A todos nos llega ese momento Tarde o temprano ¿Estás diciendo que Terry Ya va a cuesta abajo? Lo único que digo Es que hay que ir vigilando bien La fecha de caducidad Bueno, ya le preguntaré a Terry Qué piensa al respecto Ah, él ya sabe a qué me refiero Y seguro que le hace gracia Seguro Gracias ¡Ay, ay! A joder A Papá Mono No le vengas con bananas verdes, Terry Atributos 3 De locos ¿Qué me voy a meter? Pues lo único que puedo Eh... Pases Tiro con el exterior del pie Pa' dentro Y visión, tío Pa' los pases Perfecto 75 de media Pasamos a... ¿Cuánto tenemos de media ahora? Teníamos 75 77 No está nada mal Nos tenemos que ir ahora A jugar con King Hunter Me apetece Poco Pero hay que hacer Porque, tío Está entretenida La historia con su hermano El otro en la Champions Y King Hunter, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Clasificar para el Mundial O qué cojones era? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Entrenamiento Vamos con King Entrenamiento Ya habrán los centros Que se van a venir, eh Se van a venir centros quirúrgicos Centros quirúrgicos 100% Que te lo firma un cirujano, eh Van a ir todos Mira, 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 mira Perfecto ¿Ves? Yo no miento Mira, 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 mira Perfecto Está justo ahí Muy fácil Es buena El centro es bueno Buenísimo Buenísimo Ese ya Porque sabía que había una A Sabía que era una A Y digo, ya paso Y este, mira Es una compañera Que no ha saltado La compañera Que no ha entrado bien Ahí la tienes La del primer palo No está atenta ¿Ves? Cuando quieren Rematan No es culpa mía Perfecto Perfecto No hay centros malos Hay compañeras Que no entienden Lo que hago Perfecto ¿Ves como ya me van entendiendo? Pum Era buen gol, eh Pum Perfecto Otra A Sobrado No sé yo eso, Chris, eh Lo de Piqué En la selección femenina ¿Qué pasa en Los Ángeles? Pues vamos a ver ¿Qué pasa en Los Ángeles? Le van a hacer una broma Porque está dormida Rapinoe Y Morgan Eres famosa ¿Habéis pillado mi lado bueno? Madurad Mi lado bueno Haberme borrado la papilla Que coña No pasa nada Yo creo que lo haces muy bien ¿Qué pasa MK? ¿Cómo estás? Me encanta el wifi en el avión Lo que iba a decir Es que yo Me estaba rayando Decir Si no pueden subir cosas Vaya Hice la mitad Hice la mitad de los exámenes Por adelantado Y dejé el resto Para después del torneo La vida real ¿Ya tienes universidad? Dame una alegría La universidad de la calle Me gustan las ofertas De Stanford y la UCLA Pero mi padre quiere Que vaya a Berkeley Cree que estudiar cine Sería una buena elección ¿Tipo listo? Si Ahora todo es muy diferente Hay un montón de oportunidades Que en mi época no existían Hacerse profesional Es una opción Muy real Y que vamos a tener que elegir Entre terminar nuestra carrera Universitaria Y luego El fútbol ¿O qué va a pasar? Que no hombre Si es Samu Galicia Que está por ahí Haciendo Haciendo cosas Si Esta soy yo La otra Alex de mi vida Ah Por su hermano Y por Alex Morgan Ja ja Bueno Perfecto 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 ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! Gano Hunter Como siempre El momento decisivo La final del mundial De tiro a la papelera Estamos con empate A 36 Hunter lanza Por la victoria La presión La agobia Sí Vamos Va a pasar lo mismo Con una final de un mundial Seguro Y voy a tirar El lanzamiento final ¿Verdad? ¿Quién es? Hola ¿Haren? Sí El mismo ¿Está Kim? Papá ¿Revancha luego? Ojalá Tengo que estudiar No llegues tarde O de silba Te tendrá todo el día corriendo Señor Sí, señor Ya has hecho amigas Sí Alex es genial Hablando de Alex La ha llamado Quizá venga Para las eliminatorias Ah Si llegamos Tan lejos Ya has ganado Solo por estar donde estás No lo olvides Aunque perdáis Has ganado No he venido de paseo No he venido aquí de paseo Papá Sí, lo entiendo Pero no te pongas demasiada presión encima ¡Cállate! Tú no me entiendes Estás aprendiendo Estás buscando Soy especial y diferente Solo quiero demostrar lo que valgo Y lo harás Ten paciencia Ese nunca ha sido mi fuerte Bueno ¿Ya te has decidido? ¿La uni? ¿Qué va a ser si no? Sí Bueno, no Le he estado dando muchas vueltas Claro Y Berkeley parece increíble Estoy de acuerdo Pero he estado pensando O considerando Hacerme profesional Se va a enfadar el padre El otro día estuve hablando Con Alex Y me dijo que hay un montón ¿Qué? ¿Dónde? ¿Lo dices por lo de Seattle? Esos no iban en serio ¿Quién? Entonces no habrían hablado Con nosotros Desde cuando el FIFA Se ha convertido En el Life is Strange Ahí estamos No esperan que lo consideres Dudo que les interese Tienes que pensar Que este torneo No es lo único importante En el mundo Eso es verdad También está En League of Legends Llegó tarde a la reunión El torneo no es lo más importante Está en League of Legends Y en Nuevo Zelda Entrenamiento ¿Verdad? ¿Continuamos? París Entrenamiento También está en la Queens League Hay que echarlo todo A ver A ver cuándo me convocan Para la Queens League Jugaría en porcinas La verdad Porque soy un poco guarra ¿Comenzar sesión? Comenzamos Venga Lo vamos a jugar ¡Que no es árabe, coño! Que es un tío Que no sé qué me está poniendo Está siempre por el chat Pobre SamuGaricia33 Dejarle en paz Pum 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 Vale Vale Que falso Vale Vale Perfecto Quedó increíble Una SamuArabicia En qué momento Mi apellido Puede 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 juntarse Con todo Vale 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 Coño de la madre Toma 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 Joder Yo se la estoy pasando al medio Esa es Esa es Esa es Perfecto Perfecto Sin fallos Perfecto Perfecto Esa es Volvemos otra vez para acá Otra vez Si no me dejan por aquí Por acá Pum 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 Una Ya está Ha salido increíble esto Ha salido increíble Partido contra Inglaterra Cuidadito Estados Unidos Inglaterra Escuchad Somos la selección femenina de los Estados Unidos Las vigentes campeonas del mundo Y eso significa que somos el equipo a vencer El que todos quieren derrotar No vamos a permitirlo Demostraremos más concentración y compromiso Que ningún otro equipo del campeonato Saldremos con una alineación experimentada No podemos permitirnos falta de concentración Ni despistes Ni chapuzas Hoy dejaremos claro que vamos muy en serio Hunter Empezarás en el banquillo Serás nuestra baza cuando las piernas estén cansadas Vamos a por ellas Alineación experimentada Rollo Gente de 17 años No la queremos Gracias Juega como Kim Es FIFA 2055 este Samo suplenticio Marca un gol Marca un gol en tu debut De la copa mundial femenina Si marcamos gol Desbloqueamos No sé qué desbloqueamos Venga, venga, venga Sácame, sácame, míster Sácame Sácame, viejo verde Viejo verde, sácame Un 7, un gol Perfecto Lo vamos a hacer A puntito Tío, primera jugada como una crack ¡Hala, rápido! Vaya centro, tú Mira que pase Casi Le acabo de meter Un timeout A Samu García 33 De 10 minutos Lo siento, amigo Pero, joder Estás un poco pesado Se le puso el teclado en árabe Si es así Cuidado Samu García Explotó ¡No! Ay, Dios mío Es un chat bomba Cuidado ¡Dale, dale! ¡Dale, Hunter! Al suelo A comer hierba ¡Dale! ¡Sí! ¡No! ¡Presione! ¡Buena! ¡Mala! No sé, no sé ni cómo estoy jugando Si bien o mal ¡Buena! ¡Toma! ¡Esa es! ¡Dámela atrás! ¡Esa es! ¡Triangulación! 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 ¡Nada! ¡Ya la cagamos! ¡Ya la cagamos! ¡Ya la cagamos! ¡No! ¡No la hemos cagado! ¡Esa es! Desde aquí ¡Desde aquí me la fumo, eh! ¡Me la fumo, me la fumo, me la fumo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal, José Magallanes? ¡Bienvenido al chat, amigo! ¡Where amazing happens! ¡Bienvenido a los directos! Donde lo increíble Aquí es la rutina del día a día ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Tío, tengo que meter Siento la presión de Siento la presión del logro Que tengo que desbloquear ¡Sí! ¡Vamos, Hunter! ¡Qué bendición! Desbloqueamos esto, tíos ¡Qué buena! Ha sido un buen gol, eh Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho Como que se ha vencido ahí La defensa ha quedado muy bonito Muy realista, ¿sabes? No sé por qué el ritmo de juego De FIFA en el femenino Se me asemeja mucho más A la realidad que el masculino ¿Sabes? La realidad pura y dura De los partidos O sea, se me hace mucho más llevadero El ritmo de FIFA En el femenino En el modo femenino Que luego los tíos Que luego hay unos Hay unos con noventa y pico de media Que es que son inhumanos, tío Que es que hacen cosas Que no se puede hacer ¿Sabes? Aquí sí Aquí es más pausado Tienes que jugar mejor Tienes que buscar las paredes Mira qué buena esta jugada, tío Está como más Más real Llegas La pegas Tío Es que es entretenido jugarlo De verdad Es muy entretenido jugar así Con este O sea, no sé No sé cómo decirlo Con este ritmo Con esta capacidad asociativa Que tiene en el El juego A poco que debutó Hunter Hunter Hizo la mano de Dios Contra Inglaterra Inglaterra A ver si podemos hacer la mano de Dios, tío Qué bien ¿Y cuál te ha gustado más, José? ¿Cuál es lo que más te ha gustado de YouTube? Bueno, jugamos aquí No pasa nada Jugamos, jugamos, jugamos Es buena, coño Buena jugada Hace el gol del siglo Hace el gol del siglo ¿Te imaginas? Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial Hunter, 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 Hunter ¿Vale? Medio Medio, que vosotras no sabéis Perfecto Jugamos un poquito Toco y me voy Un poquito de ritmo Un poquito de Bim, bam, boom Un poquito de Aquí banda Perfecto Dame, 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 dame No te compliques No te compliques Crack Que eres muy mala No te compliques Tú, balones a mí Mira, si el enchufo es de aquí No va a tener ningún sentido Si el enchufo es de aquí Mira ¡Sin sentido! ¡Ah! Ya está Ya está De puta madre Los países con mejor relación En la liga Son los más atractivos Si quieres esa parte De simulación realista ¡Oh, tío! Pero no se puede configurar Directamente con los sliders Esto Rollo en plan Yo que sé Eh... Que sea puro slider La velocidad De partido Y todo Porque me entretengo mucho De verdad Así, eh Chicos Hemos cumplido todo Impresiona a la jefa Siete y medio Sobre siete Acaba con ello Marca un gol Uno de uno Y llega a la línea de meta Gana el partido Tres de tres ¿Cuántos tributos nos van a dar? Espero que nos den tributos, eh O atributos, vamos ¿Cuántos atributos nos darán? Oh, Ruever Ruever Este es mi lugar Estoy centrada en ayudar al equipo Este es mi lugar Es la caña Siento que este es mi sitio Que encajo perfectamente aquí Me muero de ganas de volver a jugar ¿Qué destacarías del partido? Conseguir marcar y que tu equipo gane Ha sido un debut de ensueño No podía haber salido mejor Bueno En un día tan importante para ti ¿Hay alguien especial A quien te gustaría saludar ahora mismo? Esto es en serio Lo hace Lo hace para que hable de mi hermano Porque es el periodista que está interesado todo el rato En que hable de mi hermano ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta? Quizá nuestros Te preguntarías lo mismo No sé A Crisman Por desgracia se nos ha acabado el tiempo King Hunter Enhorabuena por tu debut Y suerte en el próximo partido Si soy Si soy Si soy Jugona Y cada día más culona Soltera en tu zona King Hunter Si soy perro Si soy perro Va a mamar este periodista de mi Va a mamar Pregunta muy común A Messi ¿Se lo quieres dedicar a Antonella? Pase corto O espérate Esto es de disparo Boleas Bueno Vamos a meternos una de boleas A ver que tal Y estos robos Que nos puede venir bien Para hacer las contras Continuamos ¿Qué pasará con King? Es una pregunta muy común Muy común Gente Estén pendientes Que Samu anda robando carteras Vamos a entrenar Cállate Borracha Estamos entrenando en el campo del PSG Cuidado eh Estará Terry por ahí Mirando a las chavalas Con lo asqueroso que es Venga Venga A ver A ver A ver A ver A ver Perfecto Perfecto Tenemos una cinturita increíble Hay que dar la vuelta aquí Perfecto Por aquí Perfecto Esto marea un poco ¿Verdad? ¿O soy yo? Amigo que ya he pasado por ahí Vale 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 Y vale Listo Una simple Sencilla Si no lo dais todo en cada sprint Estáis malgastando vuestro tiempo Y el mío Me tiene en la cabeza loca Déjame en paz En cada sprint una frase motivacional Déjame Soy asmático Me ahogo señora Coño Deje tranquilo A ver Ya me van a tocar los huevos Bueno los ovarios A ver que pasa ahora Otro speech motivacional Nos impresionaste en el primer partido Pero en el próximo Volverás al banquillo ¿Vale? No quiero presionarte antes de que estés preparada Pero recuerda Observa Y aprende Aunque no juegues Absorbe todo lo que puedas Me parece bien No es un drama Pero yo solo quería demostrar De lo que soy capaz La seleccionadora ha decidido Hunter ¿Qué dices gilipollas? Que tienes 17 años de mierda Respeta a los mayores Y ya te sacarán ¿Sabes qué? Tienes talento Hunter Está claro Pero tu actitud No es buena A correr todas Gracias a Hunter Daréis 5 vueltas más A ver que son 5 vueltas Que tampoco Que son 5 vueltas de mierda Que tampoco vengan aquí ahora estas A decir Ay dios mío Hunter Te odiamos Que son 5 vueltas de mierda Que son 5 vueltas de mierda No os rayéis Que son 5 vueltas a un campo No a un centro comercial Como te veo niño Esta selección sin mí no es nada No paro de mostrarlo Esta selección sin mí no es nada Otra vez para allá Mira, 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 mira Claro ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Crack! Vuelve a tu sitio Venga A tu sitio perro Y a ver tú A ver tú por aquí Por aquí, por aquí Y esta te la sabes ¡Buuu! Y esta te la sabes tú Esto la entrenadora no lo ve ¿Verdad? La entrenadora es ciega Y no lo ve Hace las alineaciones en braille La entrenadora ¿Verdad? Porque mira lo que acabo de hacer Acabo de destruir a dos jugadoras suyas Y le voy a meter tremendo golazo ¿Qué pasa con el audio? ¡Ay, Dios mío! Ahora ha vuelto el audio ¡Joder! ¡Madre mía, por favor! No sé qué le pasa al audio, tío Me falla mucho últimamente No sé por qué La entrenadora es gilipollas Pero nosotros también somos gilipollas Entonces En un duelo Entre dos gilipollas Va a ganar el que tenga el puesto más alto Es la entrenadora Pues siempre voy a perder Así que me callo la boca Y ya está ¡Holanda! Suplente Vamos a ver Vamos a ver qué pasa A que no me sacan No me han sacado Ni me han convocado, tíos Ni me han convocado Estudiando, tío Odio estudiar Entrenadora Falta una hora para la reunión, ¿no? Sí Pasa Inspección de habitación Saque la droga Y nosotras así ¿Estás con tus deberes? Sí Sí Debe ser duro Es bastante duro Entrenadora Creo que ayer Lo siento mucho Dime, Hunter Quizás Denise Daniels Te suena de algo Estuvo en la selección En el 2011 Dieciocho años De Detroit Imparable Por arriba La llamábamos El Muro Destinada a ser El puntal de la defensa Por muchos años Mucho texto Entrenadora Déjeme terminar los deberes Por favor Que quiero echarme Un fornito luego ¿Cómo se queda? No he oído hablar de ella Igual es Porque Ahora vende helados En San Francisco Ayer casi te expulsamos Del equipo Por cuestionar A la seleccionadora Te puede parecer Que estoy Siendo dura Pero es Porque veo Lo buena Que puedes ser Tienes todo El talento Del mundo Por eso Sigues aquí Muchas gracias No te fallaré Ah y Algo más Te queremos De titular En el último partido Todo o nada Es tu oportunidad Triunfó el amor Gente Triunfó el amor Triunfó el fútbol Buena onda Al final La entrenadora Buena onda La entrenadora A tomar por culo Los deberes Me voy a echar Un fortnite De una hora Y luego voy a la reunión Y ya los haré luego Samu ayúdame Escribo las cosas En español Y cuando las envío Sale en árabe No sé si estás leyendo Esto en español Efectivamente Lo estamos leyendo En español Amigo Está teniendo problemas Samu Galicia 33 Hoy Entrenamiento Lo voy a simular Que la den por culo A la entrenadora Después de todo lo que me ha dicho Lo voy a simular Samu Galicia Junior Empieza la semana que viene Importante Un modo carrera Samu Galicia Junior La semana que viene Puso el teclado en árabe Pero man ¿Cómo puedes poner el teclado en árabe? Alex Hunter Lo siguiente que vamos a jugar Va a ser con Alex Hunter Chicos Real Madrid Contra el Sporting Club De Portugal Se celebra Se celebra Muchachos Son las 18.21 Por acá Voy a ir cerrando Ya directo Tengo otras cosas que hacer Tengo que editar el vídeo De una cosa que he hecho hoy Mañana Vuelven Mañana vuelve otra vez El camino Y hablamos otro poquito ¿Vale? Así que De momento Se me cuidan Hermanos Luego hay que ver El fútbol También Faltan dos horas Para el fútbol Entonces lo que voy editando Y tal Y luego Obviamente Me veo el partido También Mañana me pierdo el stream No pasa nada Amigo Yo lo dejo resubido También en Twitch ¿Vale? Y La semana que viene Vuelve Samo Alicia Modo carrera Jugador El junior El junior Va a empezar Una nueva carrera Chicos Así que Espero también Que lo apoyéis mucho City o Madrid Yo creo que va a ganar el City Pero va a llegar El conche de su madre El Real Madrid Con el poder de la amistad Dándose abrazos Entre Ancelotti Y todo el vestuario En el banquillo Y le van a meter Tremendo 0-4 Al City hoy Va a empezar Guardiola Y va a llegar Ancelotti Le va a dar un abrazo A Vinicius Jr Y va a hacer Hack-trick Vinicius Jr Hoy Es lo único que van a hablar Del partido Vinicius y Ancelotti Mientras tanto Pep lleva toda la semana Y venga a llamar Y venga a llamar A los jugadores Y venga a explicarle Y venga a pizarra Tú gastando los rotuladores De todo Mandándoles deberes A los jugadores Viendo Preguntando a sus propios jugadores Como se llaman Los hijos de los jugadores Del Real Madrid Y va a llegar Ancelotti Le va a dar un abrazo A Vinicius Jr Y va a meter 4 goles Va a meter 4 goles Vinicius Es que va a ser así El poder de la amistad ¿Sabes? Pero bueno Chicos Y a Rodrigo Y a Rodrigo Le va a pegar Un abrazo a Vinicius A Rodrigo Y a Benzema Y se acabó Se acabó el City Que os vaya muy bien chicos Os quiero Chao